Hola hola como estan hermosas bienvenidas nuevamente a este su canal y como ya vieron pues les traigo un video que me han estado pidiendo que es el de mi top de labiales rojos cuales son mis rojos favoritos, todo esto lo que les voy a mostrar es por tono por formula porque me gusta pues obviamente la formula y el tono de labial y bueno pues si quieren saber cuales son mis labiales rojos favoritos quédense a ver este video, bueno el primero que les voy a mostrar ya lo vieron en mis labiales para otoño y es este de la marca Bisú, este es el tono 23 Paris, el de Bisú solamente este le voy a mostrar hay uno oscuro que me gusta, si bastante pero siento que ese es demasiado demasiado oscuro entonces les voy a estar mostrando rojos, ya sea rojo quemado pero no rojos tan oscuros ok pues bueno ese es el que traigo ahorita, es muy lindo el color, siento que es un color versátil que pega para todo tipo de piel y aparte me gusta que tiene ese fondo como azul que no te hace los dientes amarillos, no es que tenga ahorita el fondo azul sino que tiene esa gama, si, el que no te hace los dientes amarillos y pues bueno este es el color el siguiente tono no se que tanto lo aprecien porque como tengo delineado los labios con un color mas oscuro que era indeleble pues no lo puedo remover porque me va a remover el maquillaje pero bueno ahí pueden ver el tono, el labial, el de Bisú, no les mostré como se ve en la mano ahí está el tono Paris de Bisú y este que traigo es de Cermat, este también es un rojo precioso que lo tengo en Project Pan y yo sé que este pues se va a terminar porque me gusta mucho y este se llama Love Forever ok de su linea Elegance y son de estos formatos así delgaditos ya no le queda tanto producto y este es un poco mas naranja bueno este es otro de mis tonos favoritos y no sé, este rojo también es duradero a pesar de que es en barra dura si comes si se va pero si no comes en 4 horas, las 4 horas te dura es bastante lindo el color, les digo tiende más a ser el de Bisú tiende un poquito más al rosa y el del otro pues es un rojo sagra bueno, el siguiente tono es de Avon y este se llama Raspberry no, se llama Rosemary Red ok, de todas maneras se los voy a dejar en la descripción del video así como los fui mostrando para que vayan ustedes viendo este este es más rosa, si, no deja de ser un rojo pero siento que más rosa este me gusta también está muy lindo también les digo, este me encanta porque se utiliza como mantequilla a lo mejor este tono en particular no te dura tanto, como 4 horas yo creo que te durará unas 2 horas pero me gusta el tono este tono es de la marca Mary Kay, si, de esta línea de aquí que son mate y este se llama Red Roma y este es más naranja este me encanta para verano si, es el que puse más para que lo puedan apreciar vayan ustedes viendo la gama de rojos este es un color que me encanta para verano porque es más naranja tira más a naranja este si te hace los dientes amarillos pero la verdad es que el color el color es tan lindo que la verdad no me importa sinceramente es muy muy lindo y me gusta mucho también estos si me aguantan unas 4 o 5 horas y les digo, estos que les estoy mostrando son en barra no son indelebles pero pues estos me gustan porque son de fácil aplicación y también se retiran fácilmente bueno, este tono es un poco más oscuro también es de la marca Mary Kay y este se llama Red Amor Amore Red Amore y es un poco más oscuro ahí lo pueden ver es este de aquí y el que les mostré anteriormente es este y ahí están viendo la gama de rojos también me gusta mucho también tira un poco a lo naranja también te hace ver un poco los dientes amarillos pues la verdad es que también es un color muy lindo y que me encanta a mí para otoño este otoño invierno tengo el mismo color en otra marca por ejemplo en Gabón tengo uno muy parecido pero la verdad es que por fórmula me quedo con este porque me dura más y no lo sé aparte de que tiene ese como aroma a chocolate saben, estos huelen como los de MAC tiene un ligero aroma a los de MAC pero bueno, pues este está muy muy lindo el siguiente labial es este de aquí que es de la marca Cermat y este es de esta línea que es una línea cremosa este tiene un acabado más brillante es un vino es más oscuro que el de Mary Kay y es más brillante ok es el de arriba y el de Mary Kay es este de aquí yo creo que si pueden ver la diferencia uno es más brillante el de arriba y este es más opaco porque es mate este si es un acabado brillante se desliza como mantequilla se resbala la peculiaridad que tienen estos de Cermat es que al irse el labial te deja teñido los labios o sea no vas a tener unos labios desnudos con colorcito ese tono también te tiende a amarillentar los dientes pero es menos es menos que los otros dos me gusta ese acabado brillante que tiene es como glossy no sé qué sin ser un gloss la verdad es que se ve bastante bien y este también me encanta para esta temporada otoño-invierno ok este es el tono Jerez de Cermat bueno el siguiente labial es de la marca Hollywood Cosmetics de estos chiquitos así y bueno este tono número 12 lo he repetido o me lo he terminado dos veces ese es el tercero que abro y la verdad es que me encanta el tono aunque sea un tono rojo naranja me gusta el tono me gusta como se me ve este por supuesto que también te hace los dientes un poquito amarillos pero es que el tono a mi me encanta y este tono para verano la verdad es que me gusta muchísimo pero pues bueno ya saben que tiene pero ya saben que ustedes usen el labial el color como ustedes quieran pero si lo quieren utilizar todo el año utilicenlo todo el año este es indeleble este es seca y este si se va rápido o sea si comes y todo si se va se llega a descarapelar del centro pero es que a mi este tono si lo he repetido es por algo porque a mi en particular me encanta y pues si no comes la verdad es que te dura bastante tiempo este es a prueba de cubrebocas y me gusta este tono este tono wow es mi favorito este es de la marca Vogue Resist y este tono es poderosa y quien no se va a sentir poderosa con este rojo precioso a mi en particular este tono me encanta siento que me favorece muchísimo es un color precioso que yo voy a seguir repitiendo la formula es muy buena es muy duradera este si se llega a quitar cuando comes pero no demasiado te aguanto todavía el labial me gusta mucho me gusta mucho este la verdad es que todos los labiales que les estoy mostrando son los que tengo en mi colección y lo que me gusta porque ya saben que no he comprado maquillaje en 3 años y así voy a seguir hasta que yo me termine lo que tengo pero estos rojos estos son mis favoritos es este de aquí lo acabo de aplicar ahí se ve medio húmedo el de boge está lindo está lindo el color la verdad es que si me gusta y ahí pueden ver la gama de tonos hasta ahorita llevamos 8 tonos y pues que les puedo decir a prueba de besos y si porque tu puedes besar a tu pareja y no se traspasa me gusta mucho este tono este tono también pega a morena de hecho todo lo que les estoy mostrando le queda a las morenas eh morenas tonos medios tonos claros bueno dejé para el último el tono pues el labial más difícil de retirar y les estoy hablando este mate ink de maybelline y ese es el tono pioner o sea no tengo ni que leerlos es el 20 pioner me encanta este tono la verdad es que es muy lindo es un labial híjole que te dura todo el día bueno al menos a mi me dura todo el día no importa si coma a excepción si por ejemplo si bebo algo muy muy caliente pues si se llega a descansar pero muy leve pero me dura prácticamente todo el día es un color precioso y se los voy a mostrar aquí al ladito saben este es como el de Bisú en ese fondito rosa eh como en tono azulado que no te hace los dientes amarillos y es este de aquí el de la mera esquinita y ahí están la gama de tonos les digo que si ustedes comparan este con el de Bisú es más o menos similar el tono solo que uno es indeleble y el otro pues es un labial normal es un color precioso me gusta también siento que me favorece también le va a cualquier tipo de piel es precioso y a las morenas se le ve divino este tono me encanta como se le ve a las morenas y este es un color que voy a repetir cuando se me termine si no me lo ha terminado es porque un labial esto no lo tengo que estar retocando este me dura y ya no lo retoco entonces si no es un labial que ah yo me termine muy rápido pero si lo voy a volver a repetir preciosos tonos y bueno como ven les mostré mis 9 rojos favoritos tengo un montón de rojos la verdad pero estos en cuestión de fórmula y color me gustan más que los que tengo entonces pues bueno espero que les haya gustado mis hermosas y pues nada díganme que color como que se les antojó que color dicen wow ese color está super padre y también díganme chismen por ahí cual de estos labiales que les mostré ustedes tienen y si les gusta ustedes platiquen ahí todo el chismesazo y pues nada mis hermosas espero que este video les haya gustado y haya sido de su agrado y pues bueno nos estamos viendo ustedes y yo en un próximo video bye